Tu gran color, tu rico sabor, colores que aparecen y se van a callar Tu cuerpo es perfecto, no lo quiero perder Tu amor me vuelve loco, ya no puedo parar Y te vas yendo cada vez más Y todos quieren participar No es esa tan pura como un aje que va Volando entre las nubes la más blanca que hay Cuando aparecen se babean por dos Yo quiero ser el único en tu corazón Y te vas yendo cada vez más Y todos quieren participar Tu blanco color, tu rico sabor, colores que aparecen y se van más allá Tu cuerpo es perfecto, no lo quiero perder Tu amor me vuelve loco, ya no puedo parar Ya no puedo parar Ya no puedo parar Yo quiero ser el único en tu corazón Yo quiero ser el único en tu corazón Yo quiero ser el único en tu corazón Todos estos días sé que todo sale mal En mi vida se repite, se repite sin parar Y el fracaso se me hizo habitual Siento yo sientan putas, siento que ya nadie está Otra vez yo caigo Y muero otra vez Otra vez yo caigo Y vuelvo a caer Otra vez yo caigo Y muero otra vez Otra vez yo caigo Y vuelvo a caer ¡Ya caer! Soy la canaria, le importa si no estás Y es difícil, es difícil es apartar Intentar salir de esta oscuridad Te oponeses, te opones, te opones Te opones una vez más Otra vez yo caigo Y muero otra vez Otra vez yo caigo Y vuelvo a caer Otra vez yo caigo Y muero otra vez Otra vez yo caigo Pero otra vez, otra vez yo caigo y vuelvo a caer Otra vez yo caigo y vuelvo a caer Cuando estoy borracho quiero tomar una cerveza Para olvidar, cuando estoy borracho voy a cantar Esas canciones que dije en libertad Cuando estoy borracho quiero escapar de este planeta, otro lugar Cuando estoy borracho voy a hacer show, voy a hacer show En mi máxima impresión Cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Yo estoy feliz Cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Yo nunca pienso en vivirla infeliz Cuando estoy borracho voy a tomar una cerveza Para olvidar, cuando estoy borracho voy a cantar Esas canciones que dije en libertad Cuando estoy borracho quiero escapar de este planeta, otro lugar Cuando estoy borracho voy a hacer show, voy a hacer show En mi máxima impresión Cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Yo soy feliz Cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Yo nunca pienso en vivirla infeliz ¡Espaldad! 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 Mienteme, se soltaría bien Mienteme, se soltaría bien Fuega, con todo mi amor M, nena, la pata que quedó Mil razones, nena, para no volver a amar Y pudrarte Y pudrarte una vez más Besarte con tu otra razón Mirarte No volveré a amar Para odiarte Para odiarte una vez más 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 La ignorancia no mata a nombres Pero pesa en su inconsciencia Y el placer es un pecado El infierno es mi lugar Yo sé bien de dónde vengo Y también a dónde voy 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 Soy el lado bajo la manga De un quebrado jugador Sé bien de dónde vengo Y también a dónde voy 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete a la szuka para pedir perdón! ¡Oh! ¡Oh! Nunca estaré, ya viviré, nunca veré la luz No se coja más, aunque lo he cedré, lo ha myself correctas Siempre so la fui, siempre esténé, algo que se usará y se vuelva a perder Y así yo vi, y así sentí, darte porque si hay corazón Nena, otra vez, no me lastimas, por culpa del alcohol No creo que sea cosa para pedir perdón Nena, otra vez, no me lastimas, por culpa del alcohol No creo que sea cosa para pedir perdón Hey, ho, hey, ho No puedo sangrir, si va, no estás No puedo ser feliz, si vos te vas Despertar cada mañana, al lado de tu calor, me haría bien, muy bien No puedo ser feliz, si vos te vas No puedo ser feliz, si vos te vas Despertar cada mañana, al lado de tu calor, me haría bien, muy bien Vuelve, 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 vuelve Despertar cada mañana, al lado de tu calor, me haría bien, muy bien Porque ya me hijo, yo me emborracho Porque ya me engañó Yo me emborracho Porque ya me vicio Yo me emborracho Y por mí cosas más Yo me emborracho Yo me emborracho Yo me emborracho Porque ya me hijo Yo estoy borracho Porque ya me vicio Yo estoy borracho Porque ya me engañó Yo estoy borracho Y por mí cosas más Yo estoy borracho Yo estoy borracho Yo estoy borracho Yo estoy borracho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!